Bienvenidos al campamento Cretácico, por fin la saga de Jurassic Park entra en la incursión animada con una serie completamente nueva, que debutará exclusivamente en Netflix en 2020. Jurassic World Camp Cretaceous promete todas las emociones, maravillas y aventuras sinónimo de las películas jurásicas. Desde que Steven Spielberg dirigió Parque Jurásico a principios de los noventas, Universal Pictures ha explotado la saga jurásica a través de diversas secuelas, videojuegos y cómics, pero a pesar de su éxito mayúsculo, la franquicia aún no ha debutado en la pantalla pequeña. Netflix ya cuenta en su catálogo con la serie animada Lego Jurassic World Indominus Escapa, por lo que este trabajo se trata de un proyecto animado de Universal en colaboración con la plataforma de pago. El estudio ya puesta en marcha la serie de animación de Rápidos y Furiosos en el servicio de streaming y seguirá la misma línea con los dinosaurios. Jurassic World Camp Cretaceous sigue un grupo de seis adolescentes elegidos para vivir una experiencia única en la vida, en un nuevo campamento de aventuras en el lado opuesto de Isla Nublar. Pero cuando los dinosaurios causan estragos en la isla, los campistas se quedan varados. Al no poder llegar al mundo exterior tendrán que pasar de extraños a amigos para sobrevivir. Los estudiantes seleccionados se les da una oportunidad única en la vida, pero pocos saben, es más de lo que esperaban. Se cree que la serie comienza paralelamente a los eventos de Jurassic World con un infierno que se desatará después de que el Indominus Rex se libere de su recinto. Los seis rezagados del campamento Cretácico se ven obligados a aceptar la evacuación de Isla Nublar y se unen para sobrevivir al caos que sigue. El tráiler en sí presenta una animación impresionante con un velociraptor en la jungla investigando sus alrededores y encarnando la aventura que se avecina, mientras que el arte clave de los personajes humanos esté estilizado. Parece que los dinosaurios se realizarán de manera realista en un hermoso 3D, reflejando con precisión sus contrapartes de acción en vivo. Si bien no hemos visto mucho, parece que DreamWorks lo ha sacado del parque. No podríamos estar más entusiasmados con el potencial de esta serie. ¿Mostrarán el parque antes de su caída y si es así, explorarán nuevas áreas de él? Además, la serie explorará otras historias canónicas importantes que se desarrollan en otros medios como el trodón o la recuperación de los restos del Indominus Rex como se ve en Fallen Kingdom. Finalmente, ¿explorará eventos completamente desconocidos, tal vez ampliando elementos que tendrán mayor significado en Jurassic World 3? Son muchas preguntas interesantes que descubriremos poco a poco en el paso de cada capítulo. Con tan poco conocimiento de la serie y tantas oportunidades para transformar la historia en un nuevo y audaz territorio, confiamos en que esta será una nueva y emocionante aventura jurásica para los fanáticos de todas las edades e intereses. Jurassic World Camp Cretaceous será una serie de varias temporadas y debutará en Netflix en 2020, marcando el primer verdadero spin-off del parque jurásico. Después de que las películas de Jurassic Park intentaron ampliar su universo con series de animación que no se lograron fallando tantas veces en el pasado, es increíble pensar que finalmente está sucediendo. Podemos asegurar que la saga seguirá expandiéndose en la gran pantalla. El estreno de Jurassic World 3 el 11 de junio del 2021 completará la trilogía iniciada en 2015 por Colin Trevorrow y seguida por Juan Antonio Bayona con Jurassic World El Reino Caído. El filme llegó a recaudar más de 1300 millones de dólares en la taquilla mundial. Trevorrow volverá a tomar los mandos de la dirección en la tercera entrega a un sin título oficial con Chris Pratt a la cabeza del elenco. Y bien chicos, quiero que me digan en los comentarios qué opinan de esta nueva serie que se avecina, ¿creen que tendrá éxito? ¿Les está gustando esta propuesta? Yo por mi parte estoy muy feliz, muy emocionado y más sabiendo que nuestra saga favorita por fin está teniendo presencia más allá de la pantalla grande. Si te ha gustado el video no te olvides de dejar tu like, comentar y suscribirte. Recuerda compartir para que más personas conozcan mi trabajo, de esta manera me ayudarías bastante. También te sugiero que me sigas a través de mis redes sociales por Twitter y Facebook. Y nos vemos hasta la próxima, ¡hasta luego! ¡Gracias!